La plaza abarrotada de público La plaza abarrotada de público La plaza abarrotada de público Citando al todo o rejoneando Es una estampa que sobre el joavigarrado de la muchedumbre Se dibuja con rara gracia y singular distinción Es una escultura en movimiento Inspirada en un clásico amazona Música El público limeño que sabe apreciarla y le tiene cariño La ovacionó largamente en todos los lances Ovaciones que nuestra paisana agradeció profundamente emocionada Música 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 Música